¿Qué pasa con Vania, doctor? Este... La hemos lesionado. ¿Qué pasa con Vania, doctor? Se ha golpeado la cadera. Inicialmente pensábamos que eran las costillas, pero con las caderas ella ya venía lesionada. Bueno, supongo que el esfuerzo físico le ha hecho... le ha hecho que el dolor se incremente, ¿no? Así ahora, al pasar en la prueba, ¿Vania? Yo he sido... ahora que he caído, pero es que ya vengo muy cansada de pasar en la ole porque he estado pasando varias veces y mi brazo ya no da más. Bueno, pero eso es inflamación, básicamente. No hay nada más que una inflamación. Lo respondes, mira. Lo respondes. Son las contusiones que han producido las ligas y le ha hecho sentir el dolor. ¿Cómo dice, Vanita? No puedo mover mi brazo, me duele mucho. Bueno, también hay contractura en los brazos por el esfuerzo que viene haciendo ya hace bastante tiempo. El esfuerzo físico mayor, y bueno, obviamente que eso va a causar dolor, ¿no? Hay que tener un poco de reposo, antiinflamatorios y ya. Ya, muy bien, Vanita. Creo que lo que dice el doctor es clave. Lo único que tienes que hacer es tratar de tomarlo con calma, no ponerte muy nerviosa porque sabemos que eres bastante nervioso y eso te juega en contra. Ahora... No sé, sé que es el esfuerzo físico, pero... Me duele mucho mis brazos y no puedo ni siquiera moverlos ahora. Bueno, el doctor te va a dar algo ahorita para... La camilla para trasladarla a un lugar más seguro donde ella pueda reposar. Y que leen la medicación correspondiente. Obviamente, sí. Leen su antiinflamatorio por vientre muscular. Muy bien. Tranquila nomás, Vanita. Ya te van a atender, bueno, ya te están atendiendo ahorita. Vienen la camilla y te van a llevar a un lugar más alejado. Faltando exactamente medio día o un día exacto para lo que va a ser la final o el día de eliminación, se lesiona a Alejandra Begorria, se lesiona a Vania y... Además, Vania está sentenciada. Bueno, Vania está sentenciada y que iba a competir supuestamente contra la...